... Pelícanos antes de emprender su vuelo migratorio hacia África... ...después de pasar el verano en el sur de Moldavia. El lago de Beleú es un paraíso para las aves. Muchas especies amenazadas, como la garza blanca, encuentran en el refugio. Pero no todas las especies que habitan el lago son autóctonas, nos cuenta Aurel Lozán, experto en biodiversidad. Algunas especies recién llegadas amenazan la vegetación. Este es un saltamontes invasor, una plaga. Si está aquí es porque ha migrado desde regiones más meridionales. Es decir, que es resultado de cambios ambientales, del calentamiento climático. A los problemas globales se suman los nacionales de la República de Moldavia. La agricultura intensiva se aproxima demasiado al lago. De hecho, este lago comenzó a degradarse muy velozmente durante el pasado decenio. Debido a los sedimentos de los campos de cultivo que llegan a través del canal artificial. Los métodos de producción de la industria agraria condicionan el estado del medio ambiente y la biodiversidad en Moldavia, un país que destina tres cuartas partes de su superficie a la agricultura, casi siempre intensiva, con abonos sintéticos y pesticidas. Los monocultivos de maíz y girasol agotan el suelo, que requiere entonces más abonos químicos, un círculo vicioso. Viorel Gertschu, jefe de Rural Invest, organización que promueve los productos biológicos y la agricultura orgánica, quiere cambiar la situación. Sería magnífico poder afirmar en 10 años que el 20% del campo moldavo produce en condiciones biológicas. Agricultura biológica en uno de los países más pobres de Europa. La renta media de Moldavia es de solo 220 euros. Ni siquiera en la capital, Chisinau, hay muchos que quieran o puedan permitirse productos orgánicos. Pero la política oficial apoya la bioagricultura con la esperanza de poder exportar más hacia la Unión Europea. De esta valla, por ejemplo, se espera que aporte divisas. Es la aronia. Tiene un sabor áspero, pero es curativa. Eso dicen al menos sus agricultores. Yo tomé el jugo y el pasado verano no precisé medicamentos. Es un fruto saludable, con efecto terapéutico. Yo le veo gran potencial. Viorel Gershu ha concedido al agricultor la etiqueta biológica, pero esta no está aún reconocida en la Unión Europea. Con todo, ya han venido empresas de la República Checa para iniciar contactos comerciales y tratarán de ayudar con el certificado. Estamos aquí con la intención de incrementar el surtido de productos y el volumen que podemos ofrecer en el mercado checo y en el mercado europeo. Viorel Gershu vuelve a desplazarse. Rural Invest asiste a 28 agricultores biológicos, certifica, asesora y busca compradores. Por ejemplo, Gershu tramitó subvenciones para que la empresa agraria Monicol asistiera a una feria de alimentación en Alemania, donde busca ampliar sus ventas. Los mejores mercados son Alemania, Países Bajos y Suiza. Y Gran Bretaña está aumentando la venta de productos orgánicos, hay mucha demanda. Pero el mayor mercado es Alemania. Sí, Alemania. Aquí trabajan más de 160 personas y durante la cosecha se suman otros tantos ayudantes. El jefe quiere producir más frutas sin pesticidas ni abonos. La coyuntura es favorable. Moldavia tiene la oportunidad de producir más alimentos orgánicos, porque durante la crisis financiera se abandonó mucho campo, que quedó libre de abonos y pesticidas. Ahora debemos centrarnos en el producto orgánico. Es posible y creo que lo conseguiremos. Un huerto ecológico al norte de la capital. La organización Ecovisio muestra métodos de cultivo biológicos. Los jóvenes moldavos están muy interesados. Quieren aprender técnicas y cultivar por sí mismos. He notado que las personas tienden a copiar los métodos que consideran que funcionan en otro lado. Por eso en nuestros cursos tratamos de dar una enseñanza lo más práctica posible. La agricultura orgánica protege la biodiversidad. Incluso los microorganismos del suelo, de los que también saca rendimiento. La agricultura orgánica significa utilizar la biodiversidad en beneficio del ser humano, sin utilizar productos químicos. Y eso es bueno para promover la conciencia ambiental. El medio ambiente preocupa en Moldavia, que recientemente creó su primer parque nacional. Este incluye campos de cultivo y pueblos, pero da prioridad a la naturaleza. El 60% de su superficie es bosque y se están reforestando más áreas. Los animales regresan. Las hormigas del bosque vecino han colonizado esta plantación. Dentro de muchos años, esta zona volverá a ser un auténtico bosque. Conservación, cultivos ecológicos, reforestación. Diversas vías por las que Moldavia protege su medio ambiente.